Hola, hola amigas, amigos del Litueche, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva cápsula de entrenamiento funcional, modalidad de talleres online, esta vez dirigido a ustedes a la comunidad del Litueche. Les quiero comentar que el día de hoy traigo otro método de entrenamiento, otro método de entrenamiento u otra forma para llevar a cabo objetivos con énfasis en miembros inferiores, es decir, de la cadera hacia abajo, tus muslos, glúteos, pierna, pantorrilla, los pies, las rodillas se van a ver fortalecidas y estimuladas a través de un entrenamiento denominado piramidal ascendente. ¿Cuál es lo positivo de este tipo de entrenamiento? Que para hacer sentadilla en este caso no necesitaríamos un tiempo dedicado específico para activar, dado que todo el día nuestras piernas, rodillas, pies, mantienen el peso de nuestro cuerpo, ya están digamos un poquito despiertas y al hacer un entrenamiento de forma progresiva, también va a ir haciendo que poco a poco se vayan estimulando y respondiendo de mejor calidad ante el estímulo que vamos a darle. ¿Cómo va a ser el sistema de entrenamiento? Bueno, antes que eso necesitaríamos un espacio libre en tu cuarto, puede ser, en el comedor, en el patio de tu hogar, idealmente. La botella con agua sería indispensable, que la tengo acá. La botellita con agua, amigos, amigas, es fundamental mantenerte hidratado antes, durante y después del entrenamiento. ¿Ya? Es decir, que antes de ponerte a entrenar, tú ya tienes que haber tomado un sorbito y no esperar a tener esa sed que se nota cuando uno hace ejercicio. Entonces, el espacio, el agua, la colchoneta y una buena música. La que más te guste, la idea es que te den ganas de entrenar y de sacar lo mejor de ti. Entonces, el ejercicio es una repetición de sentadilla, idealmente a un ángulo de 90 grados. Llevamos la rodilla hasta ahí. El peso de nuestro cuerpo va a los talones para evitar cualquier lesión a la rodilla. Evitar, por ende, el levantamiento de talón y que la rodilla pase imaginariamente una línea que llega a la punta de tus pies. ¿Ya? El peso va a los talones, la vista al frente y tu espalda lo más seguida posible, según capacidad y objetivo. Entonces, aquí en las rodillas, evitar que se nos vaya hacia adentro o hacia afuera. Dale siempre una rodilla estable, bajar a 90 grados, vamos a hacer una repetición y vamos a aguantar abajo un segundo en sentadilla isométrica. Luego vamos a hacer una, dos repeticiones y aguantamos abajo 21 y 22 segundos. ¿Ya? De esta forma vamos a hacer la pirámide, la pirámide o el entrenamiento piramidal ascendente del 1 al 10, con un total de repeticiones de 55, que es un súper buen número a tener en cuenta como objetivo a la hora de entrenar. 55 repeticiones si se sienten en el cuerpo, entonces va a ser mejor que no hacer nada. 55 repeticiones sumado con la resistencia de la sentadilla isométrica serían 55 segundos. ¿Ya? Y el combo en sí, hacerlo las dos sin detenerte, te lo recomiendo y también te invito a que lo pongas en práctica. Este sistema de entrenamiento es compatible con otros. Es decir, en el día lo mejor de tu entrenamiento, una parte puede ser piramidal ascendente, la otra puede ser con tiempo de esfuerzo, tiempo de descanso, como hemos venido planteando las sesiones anteriores, o bien con repeticiones y series de forma más tradicional, tres series de X ejercicios, tantas repeticiones. ¿Bien? Para tener en cuenta, recuerda que el mensaje que queremos transmitir es adoptar el entrenamiento como un estilo de vida activo y saludable, siempre trayendo beneficios tanto a nivel físico, mental, social y espiritual. Entonces, vamos a comenzar, nos vamos a hacer una activación, esta vez vamos a llamar activación el hecho de que tú ya dispongas de entrenar, eso ya es, va a haber un cambio de actitud y va a ser que te pongas a tope, a tono, para, ¿bien? Tener la buena música y los materiales a utilizar que son sumamente sencillos. Si no tienes la colchoneta no hay problema, en el suelo va a andar súper bien. ¿Ya? Entonces, del 1 al 10, piramidal ascendente, entrenamiento con el ejercicio sentadilla y aquí van algunos tips para optimizar este tiempo que tú vas a dedicar a la hora de entrenar. El tip número 1 va a ser controlar el ejercicio en la fuerza excéntrica o en la negativa, mientras más temores bajando, muchas más fibras musculares vas a ir reclutando. ¿Bien? Entonces, baja muy lento y vamos a subir muy rápido, trabajando a favor la fuerza excéntrica, perdón, a favor de la gravedad y la concéntrica que es cuando subimos, la hacemos rápido para mejorar nuestra capacidad física llamada potencia, así vamos a tener músculos mucho más fuertes y obviamente en el mismo ejercicio le sacamos provecho al tiempo controlando ya sea la bajada o la subida. Entonces, baja muy suave, muy lento siempre con una respiración fluida. Cuando llegue al 90 grados, botamos el aire acá para subir. Puede hacer dos, tres ciclos de respiración, lo importante es que cuando lleguemos abajo tengamos aire para poder botarlo y subir con más energía, ¿ya? Esa sería una forma de optimizar el entrenamiento y la otra es siempre tener la coordinación de tu respiración con la forma en que te vas moviendo. Entonces, cuando vamos a subir, tienes que tener el oxígeno adentro para tener mayor energía. El oxígeno tiene que ver con la producción de energía, entonces es siempre bueno estar concentrado en que el oxígeno esté fluyendo, ¿vale? Vamos a comenzar entonces, esto yo pienso que va a demorar menos de cinco minutos y va a ser súper eficiente, así que te lo recomiendo que lo hagas en casa. Vamos a darle. Tres, dos, uno. Una sentadilla y mantenemos abajo. Veintiuno, ¿cierto? La posición isométrica. Vamos con dos. Dos y abajo. Veintiuno, veintidós. Nuestros brazos pueden estar en diferentes posiciones y también podemos optimizarlos para hacer, por ejemplo, un entrenamiento de antebrazos y aguantar los segunditos haciendo unas estrellitas. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Vamos con cuatro repeticiones. Esta es la idea del nombre de entrenamiento funcional. Podríamos decir que en función o en... Sí, en función del tiempo, optimizamos cualquier ejercicio agregando movilidad articular o estas pequeñas estrellitas para hacer entrenamiento inferior como parte general global. Y este es un bonus track. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Vamos con cinco repeticiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y abajo. Cuando yo pongo las manos en los hombros y los codos arriba, con esto busco mantener mi espalda mucho más recta. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Abajo en el aguante trabajamos lo que es paciencia y perseverancia. Podríamos llamarlo el hecho de aguantar y no desistir la sensación. Vamos con seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y seis segundos abajo. Me olvidé otro tip que es mantener siempre el mismo ritmo de ejecución, la misma carencia. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Ya las piernas se sienten. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y aguantamos abajo en la isométrica. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Vamos a controlar la excéntrica y subir rápido la concéntrica. Vamos con ocho. Una, dos, dos, tres. Sin ir deteniéndose. La idea es que sea fluida la bajada. Cuatro. Cuatro. De forma equitativa, reparte el peso en tus piernas. Cinco. Recuerda llenar. Seis. Siete. Ocho. Y ahora entonces, ocho segundos. Posición isométrica. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Vamos a la de nueve y vamos a hacerlo muy rápido, trabajando potencia. Veintidós, 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 veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Veinticinco, veintinueve y vamos a diez. Controlamos el descenso, fuerza excéntrica, mayor reclutamiento de fibras musculares y mucho más accesible el control. Control. Una. Llenamos y... Dos. Tres. Siempre fluida tu respiración. Recordar que el oxígeno está presente en la producción y remoción del ATP. Significa esta sigla energía en sencillas palabras. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a la última. Respiración fluida. Distribución del peso de forma equitativa. Llena para subir. Diez. Último descenso y último aguante de diez segundos. Dos. Al noventa grados comienza a contar. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y subimos. ¡Uuuh! Soltar entonces tus musculos, musculatura cuádriceps. Una vez terminado caminar un poquito te va a ser bien. 1 a 3 minutos caminar, no parar el ejercicio de golpe la botellita amiga hidratarse constante entonces que tal te presenté una nueva modalidad de entrenamiento no necesitas cronómetro, no necesitas mucho espacio no necesitas material el peso de tu cuerpo, andar super bien solamente necesitas un poquito de disposición para hacerlo invita a un ser querido a que lo hagan juntos porque es mucho más entretenido cuando están ahí abajo aguantando la cara cambia puede salir alguna risa entonces te invito a que lo hagas practiques con alguien un ser querido de tu hogar además de estar haciendo un ejercicio físico que te va a llevar un bien individual van a compartir algo extra rutinario que va a romper la rutina para llevar un nuevo estilo de vida a tu hogar y compartir de una forma diferente con los que más amas entonces después de haber hecho esta pequeña cápsula esta forma de entrenamiento hiciste 55 repeticiones de sentadillas controlando la excéntrica manteniendo la isométrica cuando el músculo hace fuerza sin cambiar su longitud fuerza isométrica y trabajando muy rápido hacia arriba la concéntrica en contra de la gravedad bien yo sentí mucho mis piernas y lo que quería decir comencé con una posición de sentadillas regular y en la medida que estaba abajo me fui acomodando separando las rodillas para sentir mucho o de una mejor forma de una manera más integral el estímulo a toda la pierna no solo la cara anterior del muslo sino también al separar y hacer tipo sentadillas sumo trabajamos la cara interna de estos así que siéntase libre en ir acomodando su cuerpo lo importante es que no desistas a la hora de de estar haciéndolo obviamente si ya no dan más te tomas el descanso y la idea es volver del 1 al 10 como objetivo del 1 al 7 igual está bueno del 1 al 4 del 1 al 2 la idea es que hagas entrenamiento de forma regular ¿ya? y vamos a dejar ahora una gama de ejercicios para hacer la vuelta a la calma donde podemos usar la pared principalmente el el estímulo el esfuerzo se lo llevaron los muslos por lo que vamos a hacer un estiramiento de cuádriceps específicos y de glúteos ejercicios que antes se han presentado rodillas siempre juntas para iniciar respiración fluida y a través de la respiración disolver puntos de dolor y luego empezamos a llevar la rodilla cada vez más atrás para estirar el muslo la cara anterior del muslo con ambas extremidades entonces idealmente hacer cerca del minuto 50 segundos 1 minuto 10 súper bien para hacer la vuelta a la calma entonces comenzamos con esa luego podemos hacer un punta talón un punta talón se flexiona la que está con apoyo plantar completo y vamos al talón de la pierna que solo tiene el talón en el suelo recorriendo la pierna y aguanto aquí cerca del minutito y luego hacemos el cambio ¿ves? esta está con talón está extendida completamente y esta la flexionamos con intención para poder hacer más amigable el estiramiento y vamos 2 otro ejercicio para cuádriceps estaré estando en la colchoneta vamos a comenzar así nos vamos a sentar vamos a flexionar una rodilla puede ser cualquiera en mi caso flexioné la derecha por lo que voy a bajar al antebrazo izquierdo manteniendo siempre la rodilla en la colchoneta se va a generar un antiramiento en toda esta zona si eso es muy poco para ti bajamos al antebrazo derecho ¿bien? idealmente entonces que siempre la rodilla esté en el suelo luego vuelves tal cual como bajaste cambia de extremidad rodilla izquierda flexionada rodilla siempre en la colchoneta y antebrazo derecho respiraciones profundas controladas antebrazo izquierdo para seguir potenciando el estiramiento en esa zona otra forma para estirar esta vez glúteos zona lupal adelantamos el pie derecho por la cara externa de la rodilla el codo y la rodilla hacen palanca arriba y con la vista vamos hacia atrás para liberar el peso en la zona lupal y también estirar glúteos derecho recuerda cerca del minuto como promedio estaría súper bien por postura para estirar hacen la palanca y la vista manda super y vamos a terminar con este entiramiento de glúteos rodillas flexionadas pies en el suelo este es mi pie izquierdo lo pongo adelantito de la rodilla derecha o en el muslo derecho la mano izquierda entra en este triángulo y la mano derecha por fuera entrelazamos los dedos en la rodilla y descansamos con la ruta en el suelo y ahí voy traccionando soltando para liberar glúteos izquierdo luego hacemos el cambio pie derecho muelo izquierdo mano derecha en el triángulo mano izquierda por fuera entrelazo descanso en la nuca en el suelo y ahí comienza a relajar con tu respiración y soltar glúteos después de esta posición podrías terminar acá simplemente con los ojos cerrados y sintiendo tu respiración bien entonces espero te haya gustado este tipo de entrenamiento que mostramos piramidal ascendente con un énfasis en miembros inferiores del 1 al 10 lo podemos llamar y la meta final la pones tú la cual es la actitud la disciplina cualidades volitivas que nos deja el entrenamiento sentir que somos capaces de cualquier cosa y con el entrenamiento usarlo como ejercicio para la vida así que espero que te haya gustado cualquier cosita no dudes en consultarlo comparte el video con quienes te rodean dale un me gusta un comentario y nos estaríamos viendo el siguiente viernes adiós amigas y amigos delito de chiquetes de lo mejor